Me hiciste daño Debiste hacerlo con alguien de tu tamaño Me abusaste porque me faltaban años Y pensé algún día creceré Me diste un golpe Y luego dos y luego me llevaste al borde Me burlaste porque te creías enorme Y pensé algún día creceré De mis cenizas, de mis trozos rojos Debes creer lo que ve en tu gusto Por siempre me paré en el amor Y ahora que soy grande Rida en una fuerte y poderosa Reina en ella, puesta en su tarota Mírame todo el día que seré Y ahora que soy grande Suprema, viva, rica y vaporosa Y que sabes que soy una diosa Y quisieras estar en mi cielo De madurada Dejé mis cosas corri y solo con mi alma Y paso a paso algo de mí se desgarraba Y pensé algún día crecer En mis cenizas de mis trozos rotos Debes creer en lo que ven tus ojos Un siempre me pare y me deje Y ahora que soy grande Tenga una fuerte y poderosa De una que se aporta su coroja Y ahora que todavía cantaré Porque estoy llanto Trama en mi barriga y clamorosa Y aunque soy una viosa Y que tienes saltada en mi cielo Como león yo rugí, como el guerrero te vi Te hablando de miedo por mí Porque si tú sigues aquí Corre por tu vida que no se me olvida Todo lo que hiciste Yo estoy en la cima y aquí desde arriba No gritas que no puedo mirar No voy a te olvidar No voy a te olvidar Y que se va a gustar en mi cielo No voy a te olvidar 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 Gracias.